Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarias TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El Come Carne dio a conocer que durante 2022 se produjeron 1.07 millones de toneladas de carne frías, tomando en cuenta las salchichas, los jamones y otros productos como el tocino. Durante el año pasado, Granjas Carroll donó más de 1.3 millones de pesos en cárnicos porcinos al CEDIF de Puebla, cumpliendo así 16 años manteniendo este compromiso como empresa socialmente responsable. La Suprema Corte de Estados Unidos ratificó su apoyo a la Proposición 12 de California, con lo que se prohíbe la venta local de carne de cerdo proveniente de animales criados en granjas que no cumplan con dicha regulación. La firma cárnica brasileña JBS informó sobre una pérdida cercana a los 300 millones de dólares durante el primer trimestre del año, esto derivado de los altos costos de producción y la baja demanda. La ABPA brasileña reportó ingresos de casi 900 millones de dólares por la exportación de cárnicos porcinos en los primeros cuatro meses del año, siendo China su principal destino. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.